Como si tú dijeras unos consejos de que, ay, la neta, si piden Uber, pues no hagan esto, o sea, o evítenle hacer este tipo de comentarios porque los conductores generalmente es como que, ay, güey, o sea... Güey, que te pregunte por quién vienes. Ok. O sea, para mí, para mí es una pendeja. O sea, me molesta. Es de las cosas que me molesta trabajando en Uber. Que piden Uber y que te pregunte por quién viene. Señora, son las doce de la noche, o sea, me estoy pasando, parando enfrente de su casa, o sea... Vengo por usted. Bueno, explico, perdón. Explico. Uber te dice que, cuando tú pides Uber, tú tienes las placas, el modelo del carro, la foto del chofer, el nombre del chofer. O sea, tienes cinco o seis elementos que te dicen quién es el chofer. Yo tengo un nombre que puede decir Pablo o tía Teresa. Y pues no te da nada de seguridad. O sea, si llega la persona y te dice, oiga, ¿por quién viene? A mí la desconfianza me da desconfianza, personalmente. O sea, a mí personalmente, que lleguen con desconfianza a preguntar por quién vienes, a mí ya me llama la atención de que... A ver, espérame, ¿usted quién es? O sea, no tengo ningún pedo como son viejitas que no saben realmente cómo funciona la aplicación y que se van con la finta de que... Es que a mí una tía me dijo que yo preguntara por quién tienen que venir, señora, no funciona así. O sea, no funciona así. O sea, tú tienes la... Tú pides el viaje en Uber, güey, y te aparece qué chofer va a llegar por ti, qué carro trae, qué color de carro trae, la foto del chofer. Y te repito, a mí me parece un nombre bien culero que puede ser o no puede ser la persona. Un nombre así bien cagado de... Gracias. 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 Gracias.